Buenos días amigos, estamos aquí en el Mercado Nuevo de San Juan de la Maguana haciendo una encuesta, algo espontáneo, nada arreglado, haciendo una encuesta de las elecciones, si las elecciones fueran hoy, porque la gente simpatiza. Vamos arriba. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Por Abinader no. ¿Por Abinader no? ¿Y por quién entonces? Bueno, votaríamos por Lionel. Por Lionel, ¿y usted señor, por quién votaría? Yo no voto ya, porque ya yo me llevo y me dan trabajo a mí ya. Saludos mi gente, ¿cómo están? Estamos bien. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría para presidente? Por Lionel. ¿Y usted señor? Lionel. ¿Y usted mi amigo? Por Lionel, ya tengo que irme con lo que está aquí. Ok, gracias. ¿Por quién va a votar por este matapobre? Catherine. ¿Cómo está señor? Si la elección electoral fuera hoy, ¿por qué usted votaría para presidente? Por Luis. Por Luis, gracias. ¿Y usted amigo? Estoy esperando de Luis. ¿De Luis, está esperando? Vale. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si la elección electoral fuera hoy, ¿por qué usted votaría para presidente? Danilo. Danilo. Muchas gracias. Oh, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. Miren, estamos haciendo una encuesta. Si la elección fuera hoy, ¿por qué usted votaría para presidente? ¿Y por quién? ¿Por quién? Hoy por El León. ¿Qué onda? Por El León. Muchas gracias. Vamos a seguir aquí en el mercado preguntándole a las personas. Saludos. Si la elección le fuera hoy, ¿por qué usted votaría para presidente? Leonel Fernández, el que va ahora, que nosotros estamos acabando. ¿Y quién es el que va, señor? Leonel Fernández, el que va ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, saludos. ¿Cómo está usted? Estamos muy bien, mi corazón. Haciendo una pregunta, haciendo una encuesta. No, pero vamos a hacer. Algo espontáneo. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué no usted votaría para presidente? Leonel. ¿Y usted? Vamos, vamos, permiso. Muchas gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué no usted votaría para presidente? Por la fuerza. Muchas gracias. ¿Y usted, amigo? Política no. Política no. Gracias. Señor, si las elecciones fueran hoy, ¿por qué no usted votaría para presidente? Por la fuerza del pueblo. Por la fuerza del pueblo. Gracias. No hay más que votar, hermano. Amigo, si las elecciones fueran hoy, ¿por qué no usted votaría para presidente? Menos que no sea por el blanco, como quien quiera. Solo hay blanco que no puede gobernar. Muchas gracias. ¿Y usted, joven, tiene usted? ¿Por qué no usted votaría para presidente? Por la fuerza. No sabe. Hay que estar que votar por ahí, que la mago ni a la pared, gracias. ¿Por qué gracias? Saludos, amigo. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué no usted votaría para presidente? Por Leonel. Muchísimas gracias. ¿Y ustedes, mis mujeres, por quién votarían para presidente? Díganle por el rato. No sabe. Esto está demasiado malo, díganle. Saludos, saludos. Mi amor, si las elecciones fueran hoy, ¿por qué no votaría para presidente? ¿Por qué no votaría para presidente? ¿Por qué no votarían para presidente? Vamos a seguir por aquí. Saludos, saludos. ¿Cómo están por aquí? A ti, ¿por qué quieren saber? Díganme a ver, nada más. Queremos saber si las elecciones fueran hoy, ¿por qué votarían para presidente? ¿Por qué no votarían para presidente? Sí. ¿Por qué no votarían para presidente? Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué no votarían para presidente? Por cualquiera que no fuera Luis. Cualquiera que no fuera Luis, muchas gracias. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué no votarían para presidente? Por el PLD, por Margarita. ¿Y usted, mi amigo, por quién votarían para presidente? ¿Por qué no votarían para presidente? Por ninguno, por ninguno. Por la droga. ¡Lía Pinaler, 100%. ¿Y usted, mi amigo, por quién votarían? No, por la fuerza del pueblo. Por la fuerza del pueblo. Lía Pinaler. ¿Por qué votarían para presidente? ¿Por qué votarían para presidente? ¿Por qué votarían para presidente? Sin decisión. Sin decisión, ustedes. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo lo tenemos que decir? ¡No, no, no! ¿Cómo estamos aquí? ¡Pon Luis, el fuerte! ¿Por qué no votarían para presidente? ¿Eh? ¿Por quién votarían para presidente? Por Lionel. Por Lionel. ¿Y usted, mi amigo? ¿Por qué votarían para presidente? ¿Y usted, por quién votarían para presidente? ¿Y usted, mi amigo? Lionel Fernández. Muchas gracias. ¡Yo también! Usted era profesor de Merida. Hola, ¿cómo está? Mira, si la elección le fuera hoy, ¿por qué votarían para presidente? Luis Abinader. Luis Abinader, muchísimas gracias. El mismo, Luis Abinader, 100%, que mejor lo ha gobernado ahí. Eso no se duda. Claro, es verdad. El que mejor lo ha hecho. ¿Qué? Seguimos. Trabajando. Vamos a ver aquí, mi gente. Si la elecciones fueron hoy, ¿por qué votarían para presidente? Por Lionel. Por Lionel. Y usted, mi amigo. Lionel. Y usted, amigo. Lionel. Ay, él no quiere. Muchísimas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hacemos una encuesta, algo espontáneo. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué no se votaría para presidente? Yo votaría por nadie. ¿Por nadie? Muchísimas gracias. Yo soy seria, aquí mi gente. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Por nosotros. Bueno. Abinader, un ladrón. Gracias. Saludos, ¿cómo estamos? Estamos haciendo una encuesta, algo espontáneo. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría para presidente? Yo y Abinader. Yo y Abinader, ¿y usted a mí? Abinader. Abinader, ¿y usted a mí? Abinader, ¿y usted a mí? Sí, vamos a ir. Muchísimas gracias. Saludos, saludos, ¿cómo están? Miren, estamos haciendo una encuesta. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué no usted votaría para presidente? Hablando. ¿Yo? Yo le digo otro ya. ¿No sabe? Ah, pues muchísimas gracias. ¿Y usted, mi doña? Nunca en mi vida ha votado. Muchísimas gracias. Por aquí, ¿cómo estamos? Estamos bien. Estamos haciendo una encuesta. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué no usted votaría para presidente? No, no, no. ¿Y usted, mi doña? ¿No sabe? Sin comentarios. Sin comentarios por el momento. No, yo no digo nada, porque este gobierno lo que está comiéndose a la gente pobre. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí. ¡Mira, estábamos haciendo una encuesta para saber si las elecciones fueran hoy, ¿por qué no usted votaría para presidente? Yo, este tipo que está aquí no coge sol por nadie más. Nunca la vino. ¿Y usted, mi doña? Lamentablemente, tengo bien. Yo misma, yo misma. Blanca no votó más. Puedo venir el que venga, pero Blanca yo no puedo. Muchas gracias. Blanca, ¿cómo está? Vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, esta ha sido la encuesta de la simpatizante de las personas aquí en el Mercado Nuevo de San Juan. En una próxima, nos vemos.